Bienvenido al canal, los dejo con una victoria magistral a duros con el pan Adán y Otaku. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Eso falta alguna parte? Vamos a impulsarlo Y yo también voy para Ahí va Eso es tiempo y práctica Cada temporada puedo subir un nivel O conseguir un nivel No, 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 no No, no, no Tiene un helicóptero aquí cerca Ahí arriba Nada deja para el pie Venía, no estoy Venía, no estoy No 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 Vale Son buenos, ¿eh? Está bien, ¿eh? ¿Muerto? Toma uno ¿Por qué no gastes material si quieres te tiro? No hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Vieron, gente? ¿Vieron? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Vieron? Le doy al helicóptero Suelte el arma Oye, qué pesado, ¿eh? Tenía el poder de Venu Dios, que le da el pez de WTF Había escuchado gente de cerca, ¿eh? Sí Vale, vale, vale ¿Te has cogido el poder de Iron Man? Buenísimo Buenísima, buenísima, que buenísima Ahora cojo termina ¿Eh? Vale, ahí combate Y... Espero que no salga Catorce kills Increíble Vale, que me voy a bajar esto Buenísima Vamos Matías, a ver si le hago nada más Ah, que está haciendo un vídeo Poder de Doom Poder de Doom Copitas de combate legendaria Poder de Doom Escova 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 A ver, ¿quién está ahí? ¿Viento? Escova A ver A ver Escova A ver si lo encuentro a ti No entiendo, escucho gente No puedo hacer mi récord Llevo 18 kills Tiene que haber uno aquí cerca Aquí queda el último búho O sea que sí No tengo récord 90.2 Van a subir por la montaña No 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 No